En noticias relevantes del día de hoy, fíjense que Miguel Alemán Magnani, que es un empresario mexicano, es un juez giró orden de aprehensión por defraudación fiscal, de acuerdo con una columna que presentó Javier Tejado, en donde informó que se había concedido esta orden de aprehensión tras la solicitud de la Fiscalía General de la República, la FGR. Bueno, se informó y se dio seguimiento en distintos medios. Ahí estuvo presente Aldo Munguía con esta información, informando también desde el financiero con Ignacio Alzaga y Aldo Munguía. Bueno, estuvieron dando seguimiento a este tema. Si fuentes judiciales señalaron al financiero, a Aldo, a Ignacio, que estaba confirmada esta orden de aprehensión contra el empresario mexicano. Y pues ahora vámonos con Aldo Munguía, que ya está con nosotros aquí en la línea y vamos a entrevistarlo para que nos platique un poco más qué es lo que pasó, qué está pasando detrás de esta compañía Interjet, que bueno, viene dando mucha información. Vamos a la entrevista. Pues hoy recibo con muchísimo gusto a mi colega Aldo, que nos viene a platicar hoy sobre este tema de la orden de aprehensión. Y lo recibo con muchísimo gusto. ¿Cómo estás, Aldo? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Miguel. Muchas gracias por la invitación, como siempre. Bueno, amigos, les platico. Gracias, Aldo, igualmente. Amigos, les platico que Aldo es un periodista que ha dado seguimiento puntual a todo el sector aeronáutico, a Interjet, a los temas de Aeroméxico. Y bueno, qué mejor de él que nos platique qué está pasando ahora, cómo interpreta a él desde su punto de vista como especialista, como parte de esta fuente que sigue de cerca al sector. Pues, Aldo, mi primera pregunta es cómo entendemos esta orden de aprehensión por defraudación fiscal contra un empresario destacado aquí en México. Claro. Bueno, la forma de entenderla es sencillamente que Miguel Alemán Magdany, hijo de Miguel Alemán, no ha cubierto alrededor de 68 millones de pesos que responden a impuestos sobre la renta. Esto, pues, ligado a su actividad empresarial y a otros sectores. Hay que recordar que, si bien estos impuestos corresponden al ejercicio de 2019, y estos tuvieron que haber sido entregados al SAT y Miguel Alemán Magdany no los entregó. Esto, sin duda, está ligado a la falta de capital que viene acumulando la familia alemán. Y esto es síntoma de eso, de la complicación que ha tenido durante los últimos dos años para operar sus negocios. Entre los que se encuentra bien Interjet o se encontraba Interjet, hay que recordar que todavía son socios de una parte minoritaria de las acciones de Interjet, menos del 10% de las acciones le pertenecen a la familia alemán, después de que vendieron la aerolínea el año pasado, en noviembre, a Alejandro del Valle. Entonces, esta orden de aprehensión que fuentes judiciales nos confirmaron y que primero fue, pues, dado a conocer por el columnista de la Universal, Javier Tejado, pues, dejan ver que la autoridad fiscal quiere que les pague, que esto es una forma de presionar a la familia alemán y puntualmente a Miguel Alemán Magdany para que pague y que cubra lo que debe, Miguel. Mi pregunta también sería, ¿hacia dónde vas, hacia dónde irá también tu investigación? ¿Qué sigue en esta historia de Interjet? Bueno, hemos, nos has dado cuenta de todo lo que ha pasado, el tema de los empleados, el tema del cambio de esta feta entre liderazgo, ¿qué ves hacia adelante para Miguel Alemán Magdany? ¿Tendrá que negociar? ¿Crees que pudiera llegar en algún momento a, pues, estar encarcelado? ¿Cómo ves la situación política? ¿Cómo ves tus líneas de investigación? ¿Lo que viene hacia adelante para este empresario? Mira, Miguel, el señor alemán Magdany ya tuvo la posibilidad de haber negociado, incluso estaba inmiscuido en la negociación de adeudos tributarios el propio consejero jurídico de la presidencia, que tuvo un acercamiento hace unos meses antes de que se declarara la huelga y el cese de operaciones de Interjet. Entonces, ya hubo tiempo para negociar el pago de los impuestos, incluso en 2019, inicios de 2019, la familia alemán trató de obtener un préstamo de la banca de desarrollo de Bancomex, un préstamo importante que al final no se concretó, pero estaban buscando recursos para poder pagar los impuestos que debían y, pues, así medianamente salir del apuro en el que estaban. Me parece que el tiempo de negociar ya pasó y justamente como no se llegó a ningún acuerdo con las autoridades, le mandan este, digamos, esta orden de aprehensión. Se pasmó el enlace con Aldo Munguía, que nos está platicando sobre esta orden de aprehensión. Vamos a ver si lo recuperamos. Y, bueno, estamos hablando de esta orden contra Miguel Alemán Magnani. ¿Quién es este empresario en lo que esperamos recuperar a Aldo? Bueno, él es hijo de Miguel Alemán Velasco, que a su vez es hijo del expresidente de México, Miguel Alemán. Bueno, Miguel Alemán Velasco, el padre de Miguel Alemán Magnani, que ahora está con esta orden de aprehensión, o así lo difunden algunos medios, pues resulta que él ha sido un político mexicano. Miguel Alemán Velasco ha sido gobernador de Veracruz, ha sido senador del PRI, el papá del ahora empresario que está recibiendo esto. Y, pues bueno, la situación es complicada. Ellos habían tenido problemas ya financieros con Interjet, que es lo que nos ha platicado Aldo aquí en Ideas de Negocios. Y, bueno, la situación ahora es estos, arriba de 60 millones de pesos, nos comentaba Aldo, 68, 65 millones de pesos, por este tema de supuesta defraudación fiscal. Pues hay que tomar con mucho cuidado este tema. Solamente estábamos en el tema de Interjet, ¿no? Me preguntabas cuál sería lo que sigue, y como te comentaba, pues habrá que ver, me parece que el periodo de negociación ya concluyó, y esto es una llamada de atención para decirle a este miembro del Consejo de Asesores, también del presidente, que pues es necesario que pague, ¿no? Bueno, ¿qué mensaje se les da a los empresarios? ¿Hay una, digamos, persecución en temas financieros en el país? El gobierno está tan necesitado de recursos que está buscando a ver de dónde salga, y este empresario, pues sería un chivo expiatorio. ¿Cómo sería tu interpretación? ¿Qué les dirías o qué tú ves en el sector? ¿Será uno de los primeros empresarios que veamos que toman acciones de este tipo desde el gobierno? ¿O tú cómo lo ves? No, yo creo que desde el inicio de este gobierno, el tema de recaudación fiscal y de apretar a los grandes es contiguiente para obtener recursos y financiar programas sociales, financiar el tema de vacunas. Entonces, creo que esto es un aviso para decirle al empresariado que se va en serio, que no porque sean cercanos a ellos se les va a disculpar este tipo de adeudos. Este adeudo es solamente para redondear de 65 millones de pesos y data de 2018. Entonces, no es una cantidad tan fuerte, pero también hay que recordar que hay un adeudo mayor que tendría Interjet por casi 5 mil millones de pesos con el fisco mexicano por contribuciones que no se realizaron durante tres años. Entonces, me parece que es una forma también de poner en claro que ese adeudo de las empresas de la familia alemán tiene que ser cubierto y que pues esta es la forma del gobierno de decirles aquí estamos y no lo vamos a dejar pasar, Miguel. Me parece que es una forma de poner las cartas sobre la mesa, se intentó negociar, no llegaron a nada y pues ahora sigue la judicialización de este proceso y veamos qué va a pasar. Como te comentaba hace un momento, hay fuentes que mencionan que Miguel Alemán Magnani estaría fuera del país y fuentes judiciales mencionaron, nos confirmaron a nosotros que se va a revisar y si hay probabilidad de que este empresario haya salido del país, en los próximos días se va a emitir una ficha roja de Interpol para que sea detenido en cualquiera de los países que tienen circunscripción con este organismo de seguridad. O sea que es muy probable que veamos que ya en términos legales si este empresario tenga que rendir cuentas al gobierno, al fisco, pues interesante esto que me estás diciendo. Aldo, pues para cerrar esta entrevista me gustaría que nos comentaras, tú también escribes en Bloomberg Business Week esta revista financiera especializada con una perspectiva más internacional sobre el sector aeronáutico y bueno ahí tienes justamente revisamos hace unos días que hablaba sobre la inspección aérea aquí en México, las irregularidades, todo este tema que hubo también de la degradación de la aviación en el país, ¿qué podemos encontrar en este artículo que tú publicas en la edición de Bloomberg Business Week? Gracias Miguel por retomar el artículo, sí, tuve la oportunidad de escribir la portada de esta semana que se publicó en la revista de Bloomberg y justamente trata sobre esta degradación de la Autoridad Aeronáutica Mexicana Categoría 2 que impide a las aerolíneas abrir nuevos vuelos hacia Estados Unidos. Lo que vamos a encontrar ahí en este reportaje que preparamos es que los inspectores, los encargados de la seguridad de vuelos, de supervisar que los aviones lleguen a México con todas las características de seguridad necesarias, pues tienen sueldos muy bajos, sueldos que no rebasan los 8 mil dólares anuales cuando en la industria se ofrecen sueldos por encima de los 118 mil dólares al año, procesos poco claros de inspección en los que pues hay algunos indicios de corrupción también y una negativa del gobierno mexicano a mejorar las condiciones laborales de los inspectores verificadores aun cuando la autoridad estadounidense, la FAA, le sugirió a México que se mejoraran estas condiciones para recobrar la categoría 1 en materia de seguridad. Entonces, ahí en el reportaje que escribimos para Bloomberg desmenuzamos un poco las condiciones laborales de estos inspectores, la negativa del gobierno mexicano a cumplir con lo que la FAA le pidió para regresar al top de la aviación mundial y asegurar que las operaciones son pues vigiladas y bien auditadas y también una serie de irregularidades que van desde trámites a modo de pues pagos para que se hagan las inspecciones de una forma no muy completa que se den, pues no se enteren los resultados de estas revisiones que hacen los auditores. Hay 28 puntos solamente para recordar, hay 28 puntos que la autoridad estadounidense le sugirió a México tomar cartas en el asunto y uno de ellos, el más importante, es el tema de los inspectores. El gobierno trata o quiere tratar de recuperar la calificación 1 que es la máxima que ofrece la aviación internacional en un periodo de tres o cuatro meses. Difícilmente esto va a ocurrir si no se pone las condiciones necesarias laborales de estos inspectores aeronáuticos. Muchos de ellos fueron, bueno, más bien todos fueron contratados bajo invitación. La Agencia Federal de Aviación Civil en México dijo que esto era un proceso que estaba permitido porque son personal que tiene que ver con la seguridad nacional y se saltaron muchos filtros. Hay personal que no había elaborado en esta industria durante 10 años, aunque tiene la formación, había trabajado en otras áreas y fue invitado y ahora están cubriendo este tipo de puestos técnicos de alta responsabilidad y que en México no se toman como debiera, Miguel. Excelente, Aldo. Fíjense, amigos, que dentro del reportaje que presenta Aldo ahí en la portada, reportaje de portada ahí en Bloomberg Business Week, que es una revista especializada y reconocida a nivel internacional en estos temas de negocios, bueno, hablan de que un inspector verificador gana alrededor de 15 mil 700 pesos mensualmente, mientras que en Estados Unidos, ¿cuánto creen ustedes que gana? 200 mil pesos y bueno, retomo el inicio de este excelente reportaje de varias páginas que dice todo el problema comenzó hace más de una década debido justamente a estos bajos salarios que se ofrecen a los inspectores y bueno, ahora vemos las consecuencias. Pues, excelente, Aldo. La podemos descargar de manera gratuita, me parece, ¿verdad? Sí, sí, pueden ingresar al sitio del financiero y pueden consultarle ahí de forma gratuita todo el reportaje y bueno, esperamos que sirva de algo haber puesto esto público, ¿no? Que sirva para que no solamente se mejoren las condiciones laborales de los inspectores, pero que también México pueda recuperar esto. Solamente como un punto adicional, Miguel, si México no recupera la categoría 2 antes del 21 de marzo, que es cuando se planea inaugurar el aeropuerto de Santa Lucía, no va a haber vuelos internacionales, bueno, al menos no a Estados Unidos desde este aeropuerto que se ha configurado como uno de los que van a suplantar al aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Entonces, de ahí la importancia de resolver todos estos detalles que señalarán los Estados Unidos a la autoridad mexicana. Totalmente, pues ahí está la información. Muchísimas gracias, Aldo Munguía, periodista en El Financiero. Te mando un fuerte abrazo. Gracias por estar aquí con nosotros. Hasta la próxima. Gracias, Miguel. Un abrazo para ti. Hasta luego. Gracias.